Sin duda que ahí existieron responsabilidades, pues de pronto la licitación y de las obras de mantención se realizaron durante el gobierno anterior. Pero nosotros pensamos que hubo fallas humanas y por esa razón le hemos pedido la renuncia al director de obras del Ministerio de Obras Públicas y también al jefe de puentes del Ministerio de Obras Públicas. Pero lo importante es que estamos trabajando y quiero decirle a todos mis compatriotas en forma muy intensa, en un programa de revisión, de monitoreo, de evaluación de todos los puentes de nuestro país para evitar que accidentes como el del puente Cancura que le costó la vida a un compatriota y dejó heridos a cinco o seis más, nunca más se repita.